Bueno, tenemos nuestro siguiente hígado que está muy cerca. Look to the toe. Mucha atención al cielo y a mi compañera. Aquí la tenemos. Mucha, mucha atención. Y un fuerte aplauso para Juana. Big aplauso para Juana. Bueno, Juana, vamos a dejar que se termine todo el curso. La veremos un poquito más de cerca. Now, let's wait a little bit until Juana finish the lunch. We'll have a closer look. Pero bueno, Juana, es un águila mora. O buzardo chileno. Una águila típica.